Hola a todos, yo soy Guadalupe de Los Ángeles, y esta vez vengo a recordarles que si quieren juegos baratos, con ofertas bien hijas de su terra madre, pueden ir a visitar eneoa.com, donde tanto los juegos como las tarjetas de regalo tienen una buena promoción, y el link siempre está en la pinche descripción. Y si le mandas captura a este pinche bebé cagado por su tuitero e instagram, te mandaré un saludo bien bien especial, y si no compras, iré a tu casa y te... porque estoy hasta la... pinches viejos... Hey que tal bebotes, sean bienvenidos a este nuevo video en el cual veremos los 5 jefes más difíciles de Skyrim, según el Gerber. En Skyrim, más allá de misiones, existen ciertos jefes, entre comillas, que debemos enfrentar en la mayoría de las ruinas que vamos a explorar, y muchos de estos suelen ser demasiado complicados, ya sea por su escenario, por sus secuaces, o por su poder bruto. Así que, en este video veremos a esos jefes que podemos encontrar, y que al menos a mi me costaron lo suyo la primera vez que jugué Skyrim. Así que, sin más por agregar, ¡comencemos! En el puesto número 5 tenemos a Kematu y a los Alakir, a quien conocemos durante la misión secundaria en tiempos de necesidad. Kematu es el líder de estos mercenarios, y si bien es cierto que no es de lo más difícil, el escenario en el que lo encontramos puede llegar a complicar demasiado las cosas, ya que, si decidimos enfrentarnos a él, no lo haremos solos, sino que tendremos que luchar contra otros 6 o 7 guerreros Alakir al mismo tiempo. Y como sabes, en Skyrim no es como que se tomen sus turnos, todos irán por ti. Si como yo fuiste a hacer esta misión técnicamente al conseguirla, y te dejaste guiar por una cara bonita, quizás te diste cuenta del reto que supondría esta batalla. Y es que desde el principio lo es, pues el antro de los timadores es una pequeña cueva repleta de enemigos, en la cual empezaremos a ver enemigos más nivelados. En altas dificultades, un forajido bandido puede llegar a ser un dolor de cabeza. Estoy seguro que muchos de ustedes comparten esta idea conmigo. Y si a eso le sumas que te estén tirando flechas, mientras el bandido con arma a dos manos va por ti, puede ser algo complicado. Y seguramente llegues a morir varias veces. Pero si superaste todas las pruebas, todos y cada uno de los bandidos llega a la escena final, en donde atacar a Kematu puede ser un error. Como les digo, el combate es difícil. Hay Alakir que usan magia y espadas, mientras Kematu trae doble cimitarra. Si no vas con un acompañante, todos irán por ti. Y si a este punto no llevas tanto manejo de los gritos, en verdad será un reto complicado. Ya luego puedes encontrar otras alternativas, pues si decides que debemos entregar a Zadia, siempre puedes hacer la trapera. Y matar solo a Kematu en los establos de carrera blanca, lo que obviamente facilitará el combate. Pero aún así no deja de ser un enemigo poderoso. Su estrategia, su velocidad de ataque puede ser demasiado desesperante. En cuanto a nivel, Kematu puede llegar de 5 a 50, aumentando en 1.2 por el nivel de nuestro personaje. Es decir, si eres nivel 20, este será nivel 24. Y quizás no sea el más difícil de los jefes bandidos, pero recuerda que todo esto es según el Gerber. Así que, en mi experiencia, esto me costó bastante. Un escudo, quizás fuerza implacable y un seguidor serán la mejor compañía para derrotar esta emboscada. En el puesto número 4 tenemos a Malcoran. Sin duda uno de los magos más poderosos de Skyrim y por ende uno de los jefes más complicados también. Por si no te suena su nombre, Malcoran es el mago que podemos encontrar durante la misión al Alba. La misión daédrica de Meridia, donde podemos conseguir la Quebrantadora de Amaneceres. Considerada una de las mejores recompensas, pero a su vez la misión es una de las más odiosas que existen. Tanto que no creo que tenga que explicarla. Y al igual que en el puesto anterior, el reto de llegar hasta el jefe es grande, pues debemos de enfrentarnos a las sombras corrompidas. Enemigos que no son del más alto nivel, pero que al igual que los Alakir suelen atacar todos en grupo. Lo que hará más difícil esta tarea. La ventaja es que estos siempre irán con armas y nadie usará magia, pues éstas se la dejan a su señor Malcoran. Este mago tiene una peculiaridad, ya que al morir, éste volverá a revivir en forma de sombra. Una sombra que es aún más poderosa que el mago original. Así que enfrentarse a él es técnicamente pelear contra dos jefes. Y si uno es complicado, imagina el segundo round. Acércate a él y verás que está rodeado por sombras corrompidas. Trata de derrotarlas primero ellas, desde la distancia, con flechas. Eso sí, ten cuidado y antes de cruzar la gran puerta, prepárate. Porque una vez cerrada, no se podrá abrir más. Quedará sellada. Si eres bueno en sigilo y llevas un buen arco y flechas suficientes, deshacerte de las sombras no será un gran peligro. De quien tienes que cuidarte es de Malcoran, pues al verte no dudará en usar su magia. Donde generalmente usará la tormenta de escarcha. Y por el espacio reducido en el que nos encontramos, será difícil esquivarla. Además que éste realizará este ataque repetidamente. Y si no te liberaste de las sombras, éstas irán a atacarte al mismo tiempo. Y a ellos no les afectan los gritos físicos, por así decirlo. Así que, quizás un furro da no será lo más idóneo. Lo mismo pasará con el mago. Si logras acercarte a él, lo más probable es que evite el grito con una custodia. Por lo que la magia no será la mejor opción. Creo que el mejor combate que puedes llevar es con armas pesadas. O más bien, golpes cargados. Así lograrás hacer que se desequilibre. Y cuando lo haga, una fuerza implacable que lo hará volar. Hay que aprovecharse de todas las herramientas que tengamos en ese momento. Pero recuerda, una vez muera, ten cuidado. Pues su sombra aparecerá. Sin duda uno de los jefes más difíciles en cuestión de escenario. Y dificultad por el propio enemigo. ¿Cuántas veces no te habrá matado Malcoran? Te seré honesto, yo no llevo ni la cuenta. En el puesto número 3 tenemos a Krebel del Sollador. Un jefe bandido bastante especial que podemos ver durante la misión. La mano de plata de los compañeros. Quien es el líder de este grupo. Y uno de los bandidos más poderosos que podemos encontrar. Su fuerza fue tal que logró vencer al propio Skior. Aunque bien es cierto que al igual que los anteriores puestos. El escenario es algo que da mucho juego. Pues Krebel no está solo. Sino que está rodeado de unos 3 acompañantes más. Los cuales son de bastante alto nivel. Y a pesar de que llevemos a Aila como acompañante. La verdad es que esta no será de mucha ayuda. Pues siempre atacará a la distancia. Así que nos toca entrar como unos valientes. El problema es que el combate cuerpo a cuerpo puede ser un gran error. Nuevamente hay que formar una estrategia. Los gritos pueden ser de mucha utilidad. Pues creo yo que en este punto muchos de nosotros ya aprendieron varios gritos. Por lo que es una buena opción. Aunque también te digo que será de la tarde. El espacio nuevamente es bastante reducido. Y lo menos que queremos es que se lancen contra nosotros nada más abrir la boca. Quizás al igual que en muchos lados. El sigilo puede ser la opción o la mejor forma de enfrentarlos. Pero lamentablemente Aila no ayuda mucho a esta tarea. Así que debemos de buscar la forma de acercarnos rápido. Y hacer demasiado daño. Pues claro, aprovechemos nuestro poder como hombre lobo. Pero tampoco será la mejor opción. A pesar de ser bastante fuertes, también seremos muy vulnerables. Más si consideramos que acabamos de conocer este poder. No es como que lo dominemos al 100%. No tenemos todas las perks. El aullido puede ayudarnos a alejar a ciertos enemigos. Pero en esta sala quizás solo pase con los de más mano de plata. Pero Krebs seguirá ahí, dando batalla. Recordemos que no hay forma de curarnos una vez estemos transformados. A menos que consumamos cadáveres. Like si te alimentaste con Skjord. Por lo que, si no matamos a demás miembros, podemos tener aún más problemas con Krebs. Venga ya. Usa fuerza implacable y manda a todos a volar. Aprovecha para ir directamente contra el jefe y destruyelo. Los golpes cargados son la solución a los problemas. No dejes que se levante. Con suerte, Aila te ayudará con los otros. Y si no, ruega por resistir. Usa todo lo que tengas encima. Y así, solo así, puedas vencer a Krebs. Quien la verdad vale bastante la pena matar. Su loot es demasiado suculento. En el puesto número 2 tenemos a los hermanos Gauldur. Jirik, Mikrul y Sidgis Gauldurson. Enemigos que podemos ver juntos al final de la misión Leyenda Prohibida. Estos hermanos representan un desafío doble. Pues tendremos que matarlos física e individualmente para luego vencerlos en su forma espectral. A los tres juntos. Igual son combates individuales, pero la tensión es mayor. Y estos hermanos son más poderosos de lo que muchos quisiéramos. Y sus formas de atacar son bastante diferentes a las de un Draugr normal. Por ejemplo, Mikrul es el más común y aburrido. Tan solo te atacará directamente, aunque muy probablemente se la pase conjurando cosas que no son tan difíciles de aplacar. Y si eres bueno en el combate cuerpo a cuerpo, esto será demasiado sencillo, pues bloquear sus ataques es demasiado normal, demasiado común. El problema comienza cuando baja Sidgis, pues este empezará con varias copias de sí mismo. Y si vamos en un mal nivel, este no dejará de usar fuerza implacable. Del suelo no saldremos. Además que, al tener sus copias, estas también usarán este grito. Por lo que las custodias mágicas quizás sean la solución perfecta, aunque estas no te protejan de las flechas. Por último, Jirik será también un reto, aunque no tanto como Sidgis. Pues este será más directo con sus ataques, aunque sus invocaciones y su magia pueden ser agotadora. Más si tenemos en cuenta que este se teletransportará cada cierto tiempo, por lo que tendremos que ir a buscarlo. Teniendo cuidado de que no use un grito, porque si pasa, este podría matarte mientras estés en el suelo. O incluso podría llegar a desarmarte. Y se me olvidó mencionar que, en cada combate, una horda de Draugr despertará. Lo que también hará más difícil esta tarea, pues debemos cuidarnos de muchos factores. Aunque bien es cierto que, al ser una misión secundaria, quizás nos enteremos de ella muchísimo después. Ya cuando estemos avanzados en la historia, por lo que el equipamiento obviamente puede ser muchísimo mejor. Quizás no haya sido uno de los combates más épicos de la historia, pero sí uno de los más diferentes y emocionantes. Además que la recompensa de esta misión es bastante poderosa. Lograremos conseguir el amuleto de Galdur, el cual aumenta la salud, aguante y magia en 30 puntos. Antes de ver al puesto número 1, veamos algunas menciones honoríficas, dentro de las cuales tenemos al Capitán Hargar. Un pirata que conocemos durante la misión Apagón, que se lleva a cabo en soledad. Este Capitán es el líder de los Merodeadores de Sangre Negra, y sin duda uno de los jefes más difíciles. Ya que está siendo apoyado por muchos de sus secuaces. Además que será apoyado por Yareh Ra, este argoniano mentiroso que tiene una cuenta pendiente con nosotros. La venganza será más simple. Busca la forma de llegar hasta el Capitán lo más rápido posible. No te metas al gran laberinto de andamios que hay. Entra por la altura, directamente a su camarote. Si te enfrentaras cuerpo a cuerpo puede ser demasiado difícil, pero si usas un buen Fus Roda puede facilitarse mucho más la tarea. Pero por otro lado tenemos a los Corazón de Espino de Renegado. Sé que no son un jefe tan único, pero siempre serán uno de los más temidos por muchos jugadores. Y es que su magia es demasiado poderosa, por lo que será muy complicado acercarse a ellos en bajo nivel. Aunque claro, una vez subes el sigilo, robar su corazón será de lo más sencillo y gracioso que podrás hacer. Pero a pesar de todo, no deja de ser un enemigo complicado que lograremos ver en muchas zonas de la cuenca. Así que ten cuidado la próxima vez que veas a los Renegados. Más porque pueden tener contacto con las Brujas Cuervo. Así que quizás te toque ver a otras merodeando por el lugar. Lo que será una mezcla bastante peligrosa. Y en el puesto número 1 tenemos al Maestro Forjador. Un jefe que podemos encontrar durante la misión Perdido en los Eones del DLC Danward. Él es el guardián de la Forja de Aetherio. Y es uno de los jefes más poderosos a los que me he enfrentado jamás. A pesar de no ser algo tan diferente, ya que en apariencia y patrones no deja de ser un centurión enano común. Sus estadísticas están totalmente por las nubes, disparadas al 100%. A diferencia de otros centuriones, este es totalmente inmune al fuego. Por lo que si tus armas llevan este encantamiento, este no recibirá un daño extra. Además, el entorno en que nos enfrentamos a este es demasiado inestable. Pues puede que el vapor brote del suelo y te llegue a hacer daño si es que estabas ahí parado. Lo ideal para combatir contra él es llevar a un acompañante, sobre el cual debe de concentrarse el Maestro Forjador. Trata de atacarle por la espalda mientras eso sucede, pero cuidado ya que puede voltear de repente y dar un gran golpe. Además, debemos de tener cuidado de su aliento de fuego, ya que a diferencia de los centuriones normales, este lanzará fuego. El cual será capaz de pulverizarte técnicamente en segundos. Así que si puedes llevar equipamiento que te dé resistencia contra el fuego, también será idóneo. Por otra parte, puede que la ballesta te ayude, aunque no podrás contenerlo tanto, ya que su retroceso no afectará a este maestro. Aún así, el daño que llegue a hacer será más que suficiente para derrotarlo, aunque necesites mucha paciencia y virotes. Pero una vez derrotado, la recompensa será bastante interesante. Aunque esta haya levantado debate entre muchos jugadores, eso lo explicaremos en otro momento. Por ahora dime, ¿cuáles son los jefes más difíciles del juego en tu opinión? Déjamelo saber en los comentarios. Aprovechar este pequeño espacio para enviar los saludos que me fueron pedidos en el video anterior. Así que un saludo para... Yo también quiero mandar un saludo a mis cómplices, mis socios de mis sueños, quienes se han estado rifando comprando juegos en eneva.com, Con el link que siempre les dejo en la pink descripción, así que, un saludo para David Fernando, y un saludo para F. Hoy me llegaron pocas capturas, recuerda que para que este pinche bebé cagado las vea, deberías etiquetarlo en una historia por Instagram, ahí siempre anda el vicio. Muchas gracias por apoyarnos, tanto a Guadalupito como a mí, que, por cierto, hay algo importante que decir, así que, escuchemos estas bellas palabras. Eres las galletas príncipe de mi corazón, que me alegran un montón, yo quiero mandar un saludo muy especial a Anduindo Bakkin, ya que el Gerber hizo una dinámica en Instagram, y misteriosamente adivinó el título del video. Tengo mis teorías, y quizás sea porque el Gerber eneva, jaja, cállate Guadalupito, de verdad, muchas gracias a todos por su apoyo incondicional, los queremos mucho. Ahora tú te encargas del suegro, Guadalupito Baboso. Muchas gracias por pedir sus saludos y por el apoyo que me están dando. Recuerda que tengo mis redes sociales en la descripción de este video, tales como Twitter o Instagram, a donde podrías ir a seguirme para participar en dinámicas como la anterior, o para simplemente enterarte de futuros proyectos. En fin, soy el Gerber, no se te olvide suscribirte y activar la campanita, y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!